Imagina estar en tu escuela en un día normal, pero de repente sucede una pandemia en todo el mundo y las personas se comienzan a atacar entre ellas, convirtiéndose en zombies y ahora 5 chicas van a tratar de sobrevivir en la escuela, en un apocalipsis zombie y por eso hoy te traigo el anime Gakou Gurash, resumido en unos minutos El anime comienza presentándonos a Yuki, una chica normal que le encanta demasiado su escuela Ahí nos presentan a todas sus amigas como Kurumi, Miku y Rizan, todas están en el mismo club escolar Rizan prepara una comida así que todas se sientan a comer Luego Yuki se va para su clase y se encuentra con una profesora llamada Sakura Ella le dice a Yuki que no corra por los pasillos, pero ella no le da mucha importancia Así que se va a su salón y ahí como todo estudiante normal no presta atención a clase Luego llega Miko a la clase de Yuki para pedirle ayuda para que busquen al perro ya que no lo encuentran Luego de un rato lo ven por los pasillos y tratan de atraparlo Después logran atraparlo con la ayuda de Kurumi Después se van a hablar al club, pero Yuki se da cuenta que olvidó su mochila en clase Así que sale a buscarlo, pero antes le dice que las quiere a todas Yuki llega a su salón y recoge su mochila Ahí sus compañeras de clase le hablan diciéndole que estuvo haciendo Ella le dice que fue a buscar a un perro que tienen en el club Llega Miko al salón de Yuki ya que había salido para acompañarla Aquí todo se pone extraño ya que vemos que Yuki está hablando sola Además de ver todo el salón prácticamente destruido Miko llama a Yuki pero ella sigue hablando como si estuviera con sus compañeras de clase Pero vemos que no hay nadie Y ahí en la mesa está el collar del perro lleno de sangre Luego de que Yuki terminara de hablar con sus compañeras de clase Se dirige con Miko al salón del club Cuando están pasando por los pasillos podemos ver a zombies con uniforme escolar Que están por todo alrededor de la escuela Ahí tenemos un recuerdo de Kurumi Ella nos cuenta que no le gustaba correr en la clase de educación física Pero lo hacía porque ahí estaba un chico que a ella le llamaba la atención Un día se encontraron en la azotea solo los dos Pero de repente el chico trata de agarrar a Kurumi pero todo se vuelve oscuro Y el chico trata de atacar a Kurumi Pero luego despierta y ve que todas sus amigas siguen dormidas Al día siguiente Miko despierta a Yuki diciéndole que ya está listo el desayuno Así que van al club para comer Al parecer todas viven dentro de la escuela Llegan al salón y vemos que todas las estaban esperando como también la profesora Cuando terminan de comer Yuki y la profesora salen para ir a clases Cuando Miko se queda sola con las demás les cuenta que ayer Yuki estaba hablando sola Ella le dice que deberían hacer algo ya que el otro día quiso irse a casa sola y eso es muy peligroso Rizan le dice que todavía no hay que preocuparse ya que ahora Yuki está con la profesora Y si puede llevar una vida feliz y normal en esta situación que podría salir mal Vemos que Miko no está de acuerdo con esto Pero Rizan le dice que como no son psicólogas no pueden hacer nada Después de esto Kurumi sale diciendo que va a patrullar el lugar Vemos que la profesora le está dando clases a Yuki Miko y Rizan hablan sobre cuando va a terminar toda esta situación Ya que se está acabando la comida Ellas piensan que pronto alguien vendrá a salvarlas Vemos que Kurumi ve a un zombie así que lo ataca con la pala que lleva a todos lados Y cuando está a punto de eliminarlo Tiene el recuerdo de ese día con el chico en la azotea Pero al final elimina al zombie Luego se va a la azotea para limpiar su pala Y llegan Miko y Rizan hablan un rato entre ellas Pero luego llega Yuki diciendo que todas tienen que hacer una prueba de valor En la noche pasan la barricada que las protege de los zombies Rizan le dice que algún día tendrían que hacerlo Ya que se les está acabando la comida Así que esta es una buena oportunidad Van caminando por los pasillos de la escuela Y vemos que la única que no tiene miedo es Yuki Ella actúa como si esto fuera un día normal Ahí encuentran un almacén lleno de comida y suministros Agarran todo lo que necesitan y se van de regreso Ven que ahí está la biblioteca de la escuela Así que deciden investigar a ver si encuentran algo que les interesa Yuki sale corriendo ya que quiere ir a buscar un manga Todas se separan para ir a buscar a Yuki Vemos que Rizan vio a un zombie dentro del lugar La profesora encontró a Yuki Y le dice que tiene que reunirse con las demás De repente aparece un zombie detrás de ella La profesora agarra a Yuki y le tapa la boca para que no grite Por suerte el zombie no las ve Miko comienza a hacer un ruido para que los zombies vayan hacia ella Luego aparece Mikuro y elimina al zombie con su pala Luego todas las demás encuentran a Yuki Ella llora y le dice a todas que le salvó la profesora Así que las demás le agradecen a la profesora Nos muestran un recuerdo de la profesora Sakura Ella nos dice que daba clases de lengua hasta que ese día llegó Se levantó como cualquier otro día normal Desayunó y condució hasta la escuela Ahí se percata por la televisión que las personas comenzaron a hacer disturbios por la ciudad Y se están atacando entre ellos Pero la profesora no le da mucha importancia Así que se va a dar clases Luego la profesora va a hablar con Kurumi Ella le cuenta sobre el chico que le gusta Y que no sabe cómo expresar sus sentimientos hacia él La profesora entiende esto Así que le da un consejo a Kurumi Luego regresa a su clase donde le está dando un examen a Yuki Pero ve que en su celular su madre la llamó y envió muchos mensajes Cuando los ve se entera que está cubriendo una masacre en toda la ciudad Luego se va a la azotea con Yuki Ahí se encuentran con Rizan Que está regando las plantas La profesora trata de llamar a su madre Pero nadie contesta Ella piensa que todo lo que le dijeron es una broma Otra profesora llama a Sakura Ella le contesta y le comienza a decir que no abra la puerta de la azotea Y que no deja entrar a nadie De repente se escucha un ruido de alguien forzando la puerta Queriendo entrar Yuki va a abrir la puerta pero Sakura la detiene Luego se escucha una voz de una chica diciendo que abran Sakura abre la puerta y ven que era Kurumi con un chico Parece que el chico está gravemente herido Ahí ven desde la azotea Que todos los estudiantes están comenzando a atacar entre ellos Sakura quiere llamar a la ambulancia pero se escucha una explosión Y ven que gran parte de la ciudad está en llamas Se escucha otra vez un ruido en la puerta Y ahora salen unas manos rompiendo la ventana Todas asustan pero la profesora va a sellar la puerta con un casillero que había por ahí Logran sellar la puerta Pero el chico que trajo Kurumi la empuja Vemos que se convirtió en zombie Y está tratando de atacarla Pero Kurumi se pone muy nerviosa Agarrando una pala y pegándole en el cuello al zombie Todas miran la situación sin poder reaccionar Kurumi se levanta con la pala y sigue pegando al zombie Enseñando a todas que siempre quiere matar al enemigo Yuki corre a Kurumi abrazándola para que se detenga Volvemos al presente y vemos que todas están comiendo Ahí comentan que de momento no tienen electricidad Yuki les comenta si quieren acampar Ya que en las escuelas hacen eso todos los años Todas aceptan y hacen una carpa Yuki comienza a hablar sobre el amor Y le dice a Kurumi si le gusta a alguien Haciendo que la situación se ponga incómoda Al final Yuki se pone triste Diciéndole a todos que perotos se graduarán Y que dejarán sola a la profesora Al día siguiente todas miran un dibujo que hizo Miku Y se percatan que hay una persona que no conocían en el dibujo Miku les dice que es una amiga Ahí Miku recuerda cuando estaba con su amiga llamada Kei Se fueron a un centro comercial después de clases Pero de repente se escucha una persona gritando Y algunas salen corriendo Miku y su amiga se van a los ascensores Pero cuando se abre la puerta se ven a personas muertas Salen corriendo del lugar asustadas Y se esconden en los vestidores Ahí encuentran a un perro Que sería el del club Ven que está herido Ahí Miku y Kei se dieron cuenta de que están en un apocalipsis zombie Así que se encerraron en un lugar seguro Pasaron los días pero nadie llegaba a salvarlas Y todo el lugar estaba rodeado de zombies Por lo que no podían salir Kei se comienza a desesperar y le dice a Miku que quiere salir Pero ella le dice que todavía es muy peligroso Que si puede esperar un poco más Ya que cree que alguien vendrá a salvarlas Pasaron los días pero nadie venía a salvarlas Kei decide salir a buscar ayuda Así que Miku se queda sola con el perro Vemos que Yuki, Kurumi, Rizan y la profesora Sakura Deciden ir a investigar Luego de que Kurumi eliminara a algunos zombies Y despejara a la zona Se sube en el auto Miku sigue en el lugar encerrada Pero ve que el perro ya no está Pone comida en la puerta por si es que regresa Las otras chicas se encuentran en un centro comercial Y van en busca de comida Vemos que está repleto de zombies Se van corriendo al segundo piso sin hacer ruido Para que los zombies no la sigan Luego Kurumi sale a investigar Y se encuentra un almacén repleto de comida Ahí se encuentra el perro que estaba con Miku El perro coge una lata de comida y sale corriendo Pero como el perro hizo ruido los zombies ven a Kurumi Así que ella sale corriendo Kurumi llega a donde están sus amigas Y el perro también ya que la siguió Le dan de comer al perro y Yuki se encariña mucho con él Yuki le pone un nombre Y lo llama Taro Y decide llevárselo con ella Ya que no está con su dueño Y las chicas dudan de que aún siga con vida Siguen investigando en el centro comercial Y ven que hay una tienda de ropa Así que deciden probarse alguna ropa y llevársela Luego de estar un rato caminando el perro comienza a ladrar Y Miku escucha esto Las demás lo tratan de callar para que no vengan los zombies Kurumi le dice a las demás que puede que sea su dueño Y que aún siga con vida Así que van a buscar a esa persona Kurumi llega a una sala de cine y ve que está repleto de zombies Los zombies la ven así que salen y la persiguen Ella se encuentra con las demás Y le dice a todas que corran Ya que les persiguen muchísimos zombies Afortunadamente logran escapar Kurumi y Lisa risan que si alguna vez llegara a convertirse en zombie Que la mate porque no quiere estar así Ya que ve como las personas sufren cuando se convierten en zombies Así que le hace prometer esto a risan Ella se niega al principio pero luego acepta Miku salió de su escondite para buscar a las personas que escuchó Como las otras chicas no encontraron al dueño del perro Pensaron que era su imaginación Así que piensan que no hay nadie Cuando están a punto de irse a la escuela Yuki les dice a todas que escuchó una voz en el centro comercial El perro sale corriendo adentro Así que las demás lo siguen Ahí ven que Miku está rodeada de zombies Ella le dice que la ayuden Y además salvan a Miku y la llevan a la escuela donde se refugian Al día siguiente Miku se percata que también salvaron al perro Habla con Yuki pero se da cuenta de que ella no es una chica del todo normal Ya que a Yuki no le importa nada de lo que está pasando No se le ve asustado y siempre está alegre Yuki coge la mano de Miku Y le dice que le dará un paseo por toda la escuela También le dice a la profesora Sakura que los acompañe Ella le muestra a Miku la sala de música Pero Miku está un poco confundida Y le pregunta a quien es la profesora Sakura Ya que ella no ve a nadie más en la sala Y solo está con Yuki Yuki le dice que no haga bromas y se disculpe con la profesora Sakura Ya que está lastimando los sentimientos de la profesora Pero Miku no ve a nadie De repente llegan las demás Y le comienzan a explicar a Miku Que cuando comenzó todo esto Yuki comenzó a deprimirse Así que la profesora Asuka y Rizan crearon el club escolar Donde actuaban como si estuvieran en un club normal Miku ahí le pregunta donde está la profesora Asuka ahora A lo que Rizan le responde que la profesora siempre los ayudaba en todo Pero un día no pudieron salvarla Se quedó encerrada con muchos zombies Yuki trató de salvarla pero la puerta no se abría Y desde ese día Yuki puede ver a la profesora Asuka En su cabeza como si fuera un fantasma Para ella ese accidente nunca sucedió Y la profesora sigue con ellas dando clases como siempre Y acompañándolas a todos sitios Luego de eso Rizan le dice a Miku que si puede seguir con el juego De que también puede ver a la profesora Asuka Por el bien de Miku A Miku no le gusta esta idea Ya que piensa que así Yuki nunca se va a mejorar Pero termina aceptando Luego llega Yuki y les propone hacer un festival deportivo A lo que todas aceptan Y comienzan a hacer carreras Y otras cosas que hacen en un festival Al día siguiente Miku va caminando por los pasillos y ve a Yuki Ella le dice que está dando clases con la profesora Asuka Miku le sigue el juego y le dice si quiere ayudar con su tarea Cuando están en el club almorzando comienzan a hablar De lo bueno que fue salir y buscar más comida con el auto Ayuki comienza a decir que si en el auto nada más pueden entrar 4 personas Donde estaba la profesora Asuka ya que en total eran 5 personas Yuki se comienza a alterar Y las demás le dicen que si estaba Que lo recuerde bien Yuki sale corriendo a buscar a la profesora Asuka Luego de un rato la encuentra Y la profesora le dice a Yuki que no se preocupe Que siempre estará con ella Al día siguiente todas ven que Yuki está igual que siempre Yuki le dice a las demás las tareas que le dijo la profesora Asuka que hicieran Como escribir una carta y atrapar palomas Luego de hacer esto tiran las palomas con las cartas en globos al cielo Al día siguiente Rizan encuentra una llave que tenía la profesora Asuka Pero todavía no sabe que es lo que puede abrir Luego ve a Yuki que estaba persiguiendo al perro Rizan la regaña por estar corriendo en el pasillo Y la manda a bañarse y bañar al perro Luego de darle un baño al perro se va al club Miku le dice a todas que tienen suerte de que en la escuela tengan paneles solares Cosechas en la azotea y agua potable para poder sobrevivir Pero tienen que pensar en el futuro cuando alguien venga a rescatarlas Ahí hablan de lo que quieren hacer en el futuro En ese momento Rizan recuerda cuando estaba con la profesora Y aún estaba viva cuando crearon el club En la noche Rizan y Miku estaban hablando Miku le dice que le parece extraño que la escuela tenga todas esas cosas Es como si ya hubieran sabido que esto iba a pasar Rizan le dice a ella que también pensó lo mismo Y le muestra la llave que tenía la profesora antes de morir Ella le dice que esto podría resolver un misterio Así que salen a buscar que podría abrir esta llave Pero de repente llega Yuki Y ella le dice que la profesora Asuka les mandó a buscar algo que abra esta llave Yuki se toma esto como un juego y también les ayuda a buscar Pero Yuki no hace nada más que jugar Y decir que encontró a cada rato pero no encontró una verga Esto hace molestar mucho a Rizan Que está a punto de decirle lo que pasó con la profesora en realidad Pero Miku la detiene Luego de buscar un buen rato encuentran una caja fuerte Lo abren y ven muchos CDs y unos papeles importantes Lo leen y se dan cuenta que la escuela ya sabía que podía pasar todo esto Ya que el gobierno estaba haciendo un experimento Y si no funcionaba podría crear una pandemia a gran escala Y por eso decidieron poner método de supervivencia Por si es que eso llegara a suceder podrían sobrevivir en la escuela Al día siguiente se van a limpiar a la piscina para relajarse un rato Pero Miku está preocupada por lo que descubrió ayer con Rizan Luego de limpiar la piscina la llenan con agua y juegan un rato En la noche cuando todos están dormidos el perro escucha algo y sale corriendo Ahí el perro ve un zombie pero es la maestra Sakura Al día siguiente Rizan y Miku están hablando en el salón Rizan le cuenta que con la ayuda de la profesora lograron poner la barricada para que los zombies no pasen Pero un día uno de los zombies se hizo un hueco donde entraron algunos cuantos Luego las rodearon Y si no fuera por la profesora Asuka que se sacrificó para cerrar la puerta Los zombies las hubieran matado a ellas también Luego viene Yuki y le dice a todas que no ha visto al perro Y que no sabe donde puede estar Así que Miku se va con Yuki para buscar al perro Todas se separan para buscarlo más rápido Vemos que Kurumi ve que hay huellas de perro En las escaleras que se dirige hacia el sótano Así que baja Se encuentra con unos zombies pero logra escapar Ahí encuentra al perro Trata de agarrarlo pero el perro está agresivo Y comienza a atacar a Kurumi pero ella se defiende con la pala Como no quiere golpear al perro con la pala sale corriendo Y logra encerrarlo en un salón que había por ahí Kurumi regresa al lugar para buscar al zombie que mordió al perro Se pone muy nerviosa Y no quiere atacar al zombie ya que está cansada Pero cuando finalmente decide eliminar al zombie Corre hacia él con su pala para eliminarlo Pero ve que la profesora Asuka transforma en zombie Esto deja en shock a Kurumi Las demás están preocupadas por Kurumi ya que todavía no ha regresado Están pensando en salir a buscarla Cuando de repente llega Kurumi pero está muy herida Rizan trata de curar sus heridas de Kurumi Pero ven que Kurumi se está transformando en zombie Miku regresa con los documentos que encontraron Y le dice a Rizan que hay una cura Rizan le dice que irá a buscar la cura Pero Miku la detiene Diciéndole que mejor se quede con Kurumi Así que Miku va a buscar la cura Vemos que los zombies rompieron la barricada Y están entrando a la escuela Yuki cuando está en los pasillos se encuentra con un zombie Que era una de sus compañeros de clase Y comienza a recordar cosas Miku está en peligro y está a punto de ser atacada por un zombie Pero llega Yuki y la salva Y logran salvarse encerrándose en un salón que tenían cerca Kurumi está tratando de liberarse de las esposas que le pusieron A Rizan recuerda la promesa que le hizo a Kurumi De que si se convertía en zombie tenía que matarla Así que coge un cuchillo Y está pensando en eliminarla Pero primero trata de esperar a que llegue Miku con la medicina Miku le dice a Yuki que saldrá para encontrar la medicina para Kurumi Yuki quiere ir con ella pero Miku le dice que es muy peligroso Así que coge la pala y sale del salón Ya que hay muchos zombies por el camino Miku coge una radio Y lo pone en un lugar alejado Para que los zombies lo sigan Luego de eliminar a algunos zombies por el camino Logra llegar al sótano de la escuela Ahí ve a la profesora Asuka en forma de zombie Miku se disculpa con ella por lo que va a hacer Y con la pala la golpea en la cabeza Eliminándola Luego encuentra las medicinas Trata de regresar donde está Kurumi Pero es rodeada por muchos zombies Yuki sale del salón ya que la profesora le dijo que ayuda a Miku Ahí encuentra el lugar donde murió la profesora Asuka Y ahora recuerda todo lo que pasó ese día Sale corriendo a buscar a Miku Pero es atrapada por un zombie Pero llega el perro y la salva Pero ahora trata de atacarla Se lanza contra ella pero Yuki con un trapo lo detiene Logra entrar a una sala donde hay un micro Hace ruido para que los zombies se alejen de la escuela Al día siguiente vemos que todas están juntas Y Kurumi está bien ya que le dieron la medicina También le dieron la medicina al perro Pero este no logra salvarse Todas lloran y luego entierran al perro en la azotea de la escuela Cuando todo está más tranquilo hacen su graduación Y salen de la escuela con el auto a buscar más supervivientes Y así termina el anime Si te gustó el video no te olvides suscribirte con la campanita activada Como dejar tu like y comentar ya que siempre miro los comentarios Y estoy dando corazones